¿Qué es el Juzgado de Instrucción Central? Lo que tenemos que esperar es que dé cumplimiento la UCO inmediatamente con la mayor celeridad de todos los requerimientos que le ha hecho el juez y que el Estado de Derecho funcione. Bueno, pues parece ser que hay como consecuencia de delitos de trascendencia económica, pero no tengo. Ya le digo que están decretadas secretas las actuaciones y no tengo el concreto detalle de todos y cada uno de los delitos por los que hoy por hoy se han acordado las detenciones y se están llevando a cabo registros en distintas... ¡Gracias! Música 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 Música